Doctor Juárez, ¿cómo se siente después de conocer el fallo del juez Chávez de admitir 14 prisiones preventivas de las 16 que usted solicitó en el caso arbitrajes? Creo que es satisfecho por cuanto el equipo especial, mi equipo, ha ido preparando durante todo este tiempo en la investigación preliminar un caso bastante sólido y hemos aprovechado justamente las declaraciones de la empresa Odebrecht y documentación que había presentado dentro de su colaboración para efectos de consolidar este caso. Y creo que así como el Ministerio Público, el equipo especial, está cumpliendo con su trabajo de manera esforzada, creo que también el Poder Judicial está mostrando estar a la altura de las circunstancias. ¿Esperaba un resultado como el de hoy? Creo que sí, por cuanto los argumentos que presentó el Ministerio Público fueron bastante sólidos en relación a los hechos incriminados. Creo que ahí había una sospecha más que fuerte en este sentido y creo que fue captado por el juez que ha valorado esas situaciones y justamente ha declarado fundada la prisión preventiva. contra los 14 árbitros que hoy día pues ha sido en materia de publicidad, en ese sentido. Estas prácticas, por ejemplo, que hoy día han quedado descubiertas por parte de este fiscal, el Merchirre y su adjunto, al tratar de acomodar la versión de un aspirante a colaborador eficaz, ¿son normales? Es decir, ¿en el equipo de la Bajato se han utilizado alguna vez? He escuchado esos audios en los cuales soy totalmente ajeno a esas conversaciones. Me mencionan, sí, pero incluso cuando se menciona mi nombre, no es por algo indebido, sino que refieren a una incoherencia respecto a la declaración de Simóes Barata. Es lo único que te podría decir porque el tema es sobre una supuesta colaboración que está llevando el fiscal Chirre con este colaborador al que se hace mención. Bueno, nosotros en el equipo especial nunca hemos realizado este tipo de prácticas. Nosotros siempre hemos actuado dentro del marco de la ley para efectos de justamente evitar construir casos que más adelante puedan caerse. Es por eso de que esa práctica es ajena al equipo especial. ¿Y debería investigarse? Yo creo que si hay alguna irregularidad, existen los órganos de control interno que deben hacer su trabajo en ese sentido. ¿Usted dentro de la acusación contra los Humala Heredia ¿ha considerado el testimonio, los documentos del aspirante Martín Belagón de Loción? No se ha considerado nada de la colaboración de esta persona toda vez de que el tema no estaba cerrado aún toda vez de que habían dos procesos de colaboración que posiblemente iban a llegar a mi despacho para acumularse a este. Pero además de ello, se había solicitado la ampliación de la extradición de esta persona para efectos de poder comprenderla en el proceso penal que ya está en control de acusación. Es más, el Ministerio Público ha acusado a Martín Belagón de Loción y se está pidiendo 10 años de pena privativa de la libertad. Pero no ha utilizado ninguno de sus declaraciones ni documentación que pueda hablar en el cuaderno de colaboración eficaz. ¿Cree usted que la difusión de estos audios lo que ha buscado es desacreditar el trabajo del equipo especial Lava Jato? Yo creo que sí, porque en el fondo están confundiendo una situación en la que se habla del equipo especial que estaría manipulando a los colaboradores cuando no ha sido así, sino que se trata de otro equipo o de otro fiscal que es ajeno al equipo especial. Y ahí ha venido la confusión. Y ahí ha venido la confusión.